salud qué rico está este bolso creo que la cuarentena ya viene terminando hoy es domingo 17 de mayo mañana abren los comercios bueno medio abren porque van a estar a la mitad de la capacidad lo que no sé cómo vamos a hacer es comer con máscara pero bueno ya aprenderemos y qué vamos a preparar hoy hoy vamos a preparar esta hermosa pieza procedente de rancho grande castle rock mi amigo masino valeri saludo partner qué maravilla tocar rancho grande castle rock ganado guayú especialmente desarrollado y criado por nuestro amigo masino valeri salud y muchas personas se preguntarán y qué es el brisque el brisque es un corte de la vaca o del toro del ganado que es imagínense que yo fuera el toro o la vaca y estas son mis patas delanteras y aquí está la cabeza es esta parte es como la barriga de la vaca este pedazo también y esta pieza que específicamente pesa 11 libras y media como pueden ver es bien grande yo hoy voy a hacer dos preparaciones lo que voy a hacer es abrir mi carne sacarla del envase está el vacío la voy a limpiar un poco y la voy a picar por la mitad la parte lo que llaman el top y la parte de atrás el top que es la mitad de este más o menos lo voy a preparar ahumado en mi parrillera weber sencillita pero yo sé cómo utilizarla no me hace falta nada sofisticado y esta otra mitad la voy a preparar como la preparan mis hermanos los judíos que lo preparan para todas sus celebraciones ya van a ver qué maravilla de modo que vamos a proceder vamos a abrir mi carne a mí siempre me gusta cortar la etiqueta para tener una referencia del tipo de carne y sobre todo el peso de la carne como les dije este es ganado guayú certificado vamos a abrir por aquí y vamos a abrir por aquí para no armar un desastre porque así vino y así se quedó en el congelador lleva exactamente dos días descongelando se miren qué cosas más lindas bien guau mírame esta pieza qué belleza la voy a poner aquí ok y con mucho cuidado vamos a sacar esto para no armar un desastre botamos aquí en la basura acto seguido la voy a secar un poco la voy a traer hacia acá voy a limpiar mi mesa de trabajo que no quiero hacer un desastre ok la tijera ya está fuera de circulación y ahora vamos a revisar nuestra carne a ver cómo está está bastante limpia déjame decirte bastante limpia tiene un poquito de grasa por aquí pero esa yo se la voy a dejar porque esa grasa le da sabor vamos a voltear la vez a ver perdón y en qué belleza y la la aquí si le vamos a sacar un poquito vamos a sacarle un poquito de grasa aquí no mucha porque está bastante limpia esta gente de rancho grande hacen un buen trabajo mía y va saliendo un poquito la grasita perfecto perfecto qué maravilla te diré que está bastante limpia ok y creo que la voy a cortar más o menos exactamente por la mitad qué maravilla qué maravilla y aquí tengo ya mis dos pedazos mira que hay bastante grasita vamos a sacarle un poco de esa grasa vamos a sacarle un poco de esa grasa y nada de esto se bota porque esto lo usamos después para hacer alguna algún consomé de carne qué maravilla ok entonces este es el que vamos a hacer al estilo de mis hermanos judíos y este es el que vamos a hacer al estilo texano al estilo texano smoke barbecue y ya verán cómo se hace mientras tanto salud voy a proceder a salpimentar mi mitad del brisket ok esta es la que vamos a hacer como la hacen mis hermanos los judíos primero voy a agregar un poco de aceite de aguacate por un lado y lo voy a regar por todo el brisket ok una vez que tengo esto ya bien rubbed ahora vamos a proceder con la sal bastante sal sal kosher por supuesto bastante sal no tengan miedo porque este es un señor grande de igual manera voy a proceder ahora con pimienta mientras tanto voy a ir encendiendo mi fuego porque aquí es donde vamos a sellar la primera parte es sellar mi carne ok ya la tengo salpimentada por un lado voy a voltearla porque voy a hacer el mismo procedimiento por este lado ya lo regamos allí sal mucha sal pimienta y acto seguido y acto seguido vamos a proceder a sellar mi carne vamos a echarle todo esto arriba para que no se pierda nada un par de minutos por lado está listo mientras tanto salud su cita que viva rancho grande tiene que ir a conocer rancho grande castle rock en homestead llámenme y yo les doy la dirección y el teléfono que el lugar más lindo y ver como nuestro amigo masino hace los embriones que después van y los siembran en una vaca en ocala después nace el becerrito y se lo regresan a su finca y él ahí lo alimenta con amor con paciencia mira qué maravilla mira qué maravilla les estaba diciendo que este sellado le va a dar un sabor y deja que ustedes vean esta salsita que vamos a prepararle miren ese marmoleo que tiene esa carne eso va a estar ok ya la voy a retirar para que repose ya tengo la carne sellada ahora voy a preparar una salsita para la cual le he agregado crema de tomate le voy a agregar también un poco de mostaza de Dijon vamos a agregarle a esto un poco de azúcar azúcar morena vamos a agregarle a esto tres cuartos de taza de salsa de soya si es un poco más no importa vamos a agregarle vamos a agregarle esto un toquecito de molasa aquí estoy preparando una especie de salsa barbecue pero from scratch vamos a agregarle vamos a agregarle vamos a agregarle esto se llama smoke paprika un poquito un toque de tabasco pero chipotle pica un poquito pero qué rico es oh qué maravilla y ahora vamos a proceder a revolver esto para crear una especie de pasta que se mezclen todos mis elementos mira qué maravilla esto tiene un olor único que tengo aquí la molasa que es bien espesita y no quiero perder pero ni una esquinita de la molasa esto es muy rico la molasa señor ok ahora sí podemos revolver mezclar todos estos elementos qué maravilla mira vamos a agregarle este poquito más de azúcar morena yo le voy a agregar también que es muy importante un toque de sal para realzar ese sabor ese sabor de barbecue y ya tengo mi barbecue sauce lista como pueden ver aquí ok ok ahora voy a armar mi brisket para que vaya al horno pero antes de eso vamos a hacer también aquí tengo tres cuatro cabecitas de ajo que las he rallado y les voy a agregar aceite de aguacate para crear como una pasta una pasta que voy a usar para untarla vamos a agregarle un poquito más de aceite porque ahora vamos a cubrir todo el brisket antes de entrar al horno con esta mezcla y ese señor es tan grande que yo creo que voy a echarle un poquito más de aceite todavía dejen que ustedes prueben esto esto va a quedar mundial ok ya tengo mi mezcla ahora voy a poner voy a poner en el mismo lugar donde sellé la carne voy a hacer una cama con cebolla cebolla que le he cortado en digamos semicírculo ven como va haciendo la cebollita ven una camita porque arriba de esto viene mi brisket wow que rico huele esta cebolla aquí tengo mi brisket que ya está sellado y ahora voy a colocarle un poco de esa pasta con ajo y se la voy a regar por todas partes para que quede bien impregnado un poquito más uy que rico huele el ajo con la sal la pimienta y ahora voy a colocar mi brisket justo arriba de la cebolla ok ahora coloco el resto señores señores cuando ustedes prueben esto ay dios mío esto ya tiene un olor very unique que viva mi hermano Masino Valeri se la comió con esa idea de montar una finca ahora voy a colocar mi salsita que había preparado previamente arriba de mi brisket bastante bastante y le voy a asegurar que quede totalmente cubierto por todas partes señores y cuando esto se derrita esa salsa con esa cebolla ese ajito va a quedar oh deberían estar haciendo ya planes para venir mi casa es tu casa acuérdense ay mamá y esto luego va a estar en el horno de dos horas y media a cuatro horas ya lo veremos y ahora el toque pre final es cubrir lo de cebolla arriba así como está abajo está arriba mira qué maravilla qué cosa más linda ahora le vamos a agregar un poquecito de consomé de carne a los lados y el toque final media cervecita por supuesto estelita señores y ahora procedo a tapar cubrir sin miedo completamente tiene que quedar bien pero bien cubierto como se los voy a enseñar aquí bien bien cubierto pico y ya esto está listo para ir al horno cámara cámara acompáñame a llevar esto al horno son un cuarto para las cuatro a las ocho estamos comiendo sino antes por lo menos probando esta preparación ahora vamos a hacer la otra horno 275 grados señor usted a partir de este momento está secuestrado por el horno saludo salud mmm y yo creo que ya es hora de cambiar a whisky saludo mmm que rico está este whiskycito oh my god bueno mi brisket preparado al estilo de mis hermanos judíos está listo yo creo que está listo vamos a ver si es verdad cámara acompáñame al horno a liberar del secuestro a la mitad inferior del brisket por favor vamos a ver acabamos de liberar a mi amigo brisket a mi amigo brisket vamos a ver ahora viene la prueba oh ok ok por eso es que a ti dijiste no me extraña que no hayas nacido como no se que mierda mira el reguero que hice ok vamos a ver parece mantequilla derretida no se asusten u la la u la la u la la u la la ¡Oh! Mírame esto, qué belleza. ¡Uh, ló, ló! ¡Uh, ló, ló! ¡Oh! Mírame esto. Ustedes pudieran... Yo no sé qué es lo que tú haces, Macino, en la genética, pero... ¡Vocato di cardinales! ¡Uh, ló, ló! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que nos vamos a comer en un ratico, porque hay que dejarlo que repose. Ahora vamos a proceder. Miren qué cosa más linda. ¡Wow! Ahora hay que dejarlo reposar, pero... Por supuesto que yo lo voy a probar. Se supone que esperemos 10, 15 minutos a que esto refresque. Pero es que yo no aguanto las ganas de probar esto, porque se ve espectacular. Mira, aquí tengo la salsita. Y aquí está el brisket. Y voy a proceder a hacer un corte. Mira, ¿eh? Oh, mira, qué rico. Mira qué jugoso está eso, mira. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! Está tan rico Que lo quiero sumergir en la salsita Y está Parece una mantequilla en la boca Mira, ¿ves? Vamos Gracias, Macino Oh Mira que rico Mira, ¿ves? Perfecto ¡Perfecto! ¡Salud! Los quiero mucho Los llevo en el corazón Y no pagan renta Recuerden Mi casa es tu casa Los estoy esperando Mira todo lo que tengo para ustedes ¡Salud! ¡Gracias, Macino! ¡Gracias!